Un cliente nos contactó porque hace tiempo tiene problemas eléctricos en su oficina. ¿Qué pasó maestro? Son trabajos de muchos años, por lo mismo le recomendé reemplazarlos con paneles LED. Una solución moderna y duradera. ¿Y más conveniente en lo económico? Un proyecto perfecto para el taller del especialista. Los paneles LED son una gran alternativa para iluminar cualquier espacio. Existen muchas formas, tamaños y características. Así es, pero antes le quiero decir algo muy importante. En los trabajos de electricidad necesitamos ser pero muy, muy precavidos. Por eso vamos a usar elementos de protección personal. En este caso usaremos lentes de protección, guantes dieléctricos y zapatos con suela de goma. Y luego debe apagar la corriente eléctrica de la zona de trabajo. Ahora vamos a preparar el área donde vamos a instalar el panel. Como es un trabajo en altura, tenemos que usar una escalera estable y del tamaño para el trabajo adecuado. Use un comprobador de corriente para asegurarse que no hay energía activa. Su uso es muy simple. Al acercarlo a los cables emitirá un sonido o una luz si hubiese electricidad. Comprobamos que no hay electricidad y podemos empezar a trabajar. Nunca pero nunca haga este trabajo sin realizar este paso. El que confía se descuida. Así es, y al que se descuida se expone a accidentes. Ahora tenemos que identificar los puntos de anclaje para perforar y fijar los soportes. Pero antes de esto necesitamos tener claridad del panel que vamos a instalar. En este caso yo le recomiendo dos alternativas de interior. Tenemos un panel alargado para cielo de oficina, sala de reuniones o incluso en su hogar. O también puede elegir un modelo como este. Lo puede instalar en oficinas, salas comerciales, en cielos o muros. ¿Cuál escoge maestro? En esta oportunidad nos vamos a quedar con este. ¡Buena lección! Y otra buena lección es descargar la app de Sodima. Tendrá un catálogo completo de productos para cada trabajo. Y si está en tienda ahorrará tiempo escaneando cada producto. Y encaja pagando con un código único desde su teléfono. La mejor app, fácil y rápida. Continuamos con la instalación. Para eso presentamos el panel LED en el techo. Marcamos, perforamos y ponemos tarugos autoperforantes. Ahora ya podemos atornillar. Con esto listo ya podemos comenzar a instalar los cables del panel al sistema eléctrico. Siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. El manual o guía debe contener información sobre los cables principales. Que generalmente incluyen el cable de fase color azul, el cable neutro color café. Y en algunos casos, el cable de tierra que es de color verde con amarillo. Antes de conectar, debe pelar los extremos de los cables con un pelacable. Para así exponer medio centímetro de cobre. Asegúrese de que los cables estén en buen estado y libres de daños en su aislamiento. Conecte los cables del panel LED con los cables de la alimentación eléctrica. Use cinta aislante para reforzar las conexiones si es necesario. Antes de instalar la tapa, vamos a energizar para hacer una prueba y así asegurarlo que el panel esté funcionando correctamente. Funciona correctamente. En caso de que no lo haga, vuelva a revisar las conexiones. Es importante continuar con la instalación hasta que estemos seguros que esté funcionando todo correctamente. Ya estamos terminando, maestro. Así es. Solamente nos queda instalar la tapa. El trabajo está listo y el cambio para nuestro cliente es y será muy conveniente. Y recuerde, nunca trabaje con cables activos. Verifique siempre que no hay electricidad. Y si tiene dudas, consulte con un eléctrico certificado. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en Sodimac.com. Suscríbase a este canal y vea este video creado especialmente para usted. Nos vemos en el próximo taller del especialista.